Hola, 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 estamos aquí desde Bryan, Texas Cagüeo, Houston, chinga su madre, Houston Ahora les vamos a dar una rolita en Radio Alegría Son las dos con baby Ahí va, las dos angelicales, cabrón Es necesario, puñetas Que platiquemos por un segundo, solamente Para que no haya más sin expresaciones Haz un segundo ¿Pas que estoy desesperado? ¿Cuándo no vienes? ¿Cuándo no vienes? Amooooooor Hace ya tiempo que no dices que me amas ¿Y a ti? Ese talle jamás se te pasaba Por eso quiero Que le hemos claro Que le hagas un segundo tu atención ¿Hay algo? Está peñando nuestras vidas No es necesario que lo digas Solo siento que lo siento en la piel No te amas No te amas No te amas No te amas Chucho, perezo, perezo Amoooor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que me pide esas cosas a pensar Con eso quiero Que hablemos claro Que me concedas brindo tu atención Hay algo Que estén pagando nuestras vidas No necesario que lo digas Es solo sinta quien la tiene No temas Yo jamás te dejaría Aquí vayas de siempre Lo más sagrado que hay en mí